ok gracias y en la última no lo va a anotar a la web ay, 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 hi teacher you are allowed to take off to take off your shoes hasta ahí, hay que quitarle el here ok, gracias thank you ok, bye es ayuda comunitaria ayuda comunitaria no, es un charón el phrasal verb por eso, pero teacher tenemos que echarnos la mano unas con otras ajá, vaya solo que usted me aprenda bien el phrasal verb, no hay problema ahí vamos vale, pues está bien, solo porque son ustedes how are you teacher? amazing this is the last week guys es la última semana oh my god my imagination I'm not so great es bien corto este módulo aparentemente mira, y ya furulamos que increíble wow a ver cuando el jueves se acaba that's for sure y no nos va a pedir otra vez para el para el próximo módulo ah, yo puedo lo que pasa es que no sé si me lo van a aceptar o no y si le decimos al niño ¿al niño? ¿cómo se llama? yo sí le digo ¿cuál de todos? porque para mí todos son chiquillos al niño ¿cómo que se llama? no sé cuál de todos el director el director hasta mi jefe es un niño para mí ah pues sí es chamaco sí, ¿verdad? está como Marvin creo yo, ¿verdad? Jason 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 es el jefe pero sí pero sí es el que el que coordina me parece sí, es cierto Jason es bien buena es bien linda gente sí es un chiquillo exacto por eso le digo el niño sí, es un chamaquito pero es súper buena gente súper buena gente ajá, entonces yo le digo si le decimos al Jason tal vez nos echa la mano ¿al Jason? oye gran tujera la del elico ya nos hemos peleado con el Jason no le digo de verdad ya has peleado con el Jason ya me he peleado con el Jason ay, está bueno creo que ya me puede ya me puede ya, con no olvidarte el agua mansa libre en medio no porque o sea, yo estaba en mi razón y él me daba las de él y yo gané porque ay, me won ok que di no y tengo tengo pruebas y me dijo ah, ok entonces sí tiene razón Aleli vaya, está bien no, con usted no discuto está bien, está bien a ver qué dicen esta gente pues para mientras esta semana la vamos a pasar a Chirre Contra bien venimos con todos los poderes aquí vaya, miren y this is one of the first times una de las primeras veces que yo veo a Mr. Alexander Mejía bien relax sí hasta a Don Emerson bien relax ahorita al fin ya no lo veo así tan tenso ah, that's good es bueno la última semana tenemos varios chicos hoy tenemos a Bridget ahí está hoy sí la Bridget lo veo mejor de salud ¿verdad? ya no está así como está así como el jueves ¿verdad? much better you feel much better sí more or less more or less ok pero sí te ves much better than Thursday sí, ¿verdad? le dije que tomara tequila y eso hizo y mire cómo le cayó funcionó ya sí, mira está feliz pero sirve para la garganta para la nariz también sirve sí algo tenía que destaparle bueno, algo de ver muy bien tenemos aquí más Ana Cecilia que le estaba dando chepio por ahí no, mentira a Elvis a Zule a Raquelita a Morenita a Neida a Mr. Erberson a Ana Silvita a Ana Cecilia Rodríguez tenemos aquí dos Ana Cecilia Romero y Rodríguez tenemos a Edu y tenemos a María Corea que chivo ¿cómo fue tu semana, chicos? ¿cómo estuvo su fin de? Dios mío que pregunta silencio para everybody uy ¿por qué? ¿por qué? busy busy yes very busy ¿por qué, Elvis? por ejemplo today uh-huh I work until 5 p.m okay after I have a meeting and next we went at the hospital because the grandmother of my wife is in the hospital wow got it so it was a really busy day yeah definitely and because of the traffic right in Chalatenango there isn't traffic you live in Chalatenango yes really oh my god I didn't know that which part of Chalatenango do you live como which part of Chalatenango do you live en que parte de Chalatenango vives which part of Chalatenango do you live in the main city in the main downtown downtown that's amazing hay Chalatenango well Chalatenango I know Chalate but just La Palma and what else I live in Chalatenango Chalatenango oh La Cabecera yeah is it hot where you live is it hot yes very hot this is for the lake yes I can imagine that I can imagine that yes if it's nearby definitely which are the hottest month of the year the hottest day of the year in Chalatenango merch in in april in april the holy week semana santa right oh my god yes i think in every place right yes because the messes are horrible yo creo que yo no voy a vivir sin el acondicionado esos ratos porque es complicado pero you already get used to it verdad ya te acostumbraste si es como costumbre no si definitivamente si hay que acostumbrarse yo todavía no me acostumbro gran diferencia en la zona alta si 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 en la abismal si y aún así a veces yo tengo calor ahí fíjate yo creo que es la menopause saber pero si la palma casi igual que acá pero ya la montaña si si tú dices a san ignacio lo que le dicen las pilas las pilas el pital río chiquito right correcto los planes ajá uy si me encantas mira mundo me fascina todos esos lugares uy una gran cosa pero fíjate que yo creo que ya me climaté un poco acá porque para volver a estar en clima frío 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 yo creo que me voy a tener que ir al pital por lo menos desde noviembre diciembre enero febrero para volver a aclimatarme porque uno se acostumbra se acostumbra el cuerpo otra vez como como es verdad que es adaptable pero duerme mejor con frío sí ay pero no al extremo porque son bajo ceros uff no wey ya no ya no ya no estoy acostumbrada a eso ya no ya no puedo tendría que estar muy retito aquí no el clima tropical es bien rico fíjate me encanta el clima de El Salvador y sabes lo bueno de acá que tienes la playa cerca que tienes la playa que tienes casi todo cerca verdad trabajo a veces tendrías que por lo menos allá son a veces si te queda a 45 minutos el trabajo es súper cerca en cambio aquí está súper cerca de todo hasta de la playa a media a bueno si estás en San Salvador es a 30 minutos verdad 30 minutos más o menos sea una gran cosa y se come rico acá aquí en El Salvador se come muy rico tenemos una variedad típica increíble y de atolitos también tortillas ay no la comida de El Salvador es una gran cosa a mí me fascina miren por eso son estos cachetes ve that's true that's true Edu that's true yeah pero es que es deliciosa la comida de El Salvador es muy como te puedo decir muy gustosa bastante gustosa porque hay otros países que es muy seca así que a mí me encanta la comida de El Salvador y los atoles mira que aquí hay de elote de maní ¿verdad? semilla de marañón de maíz de piñuela ay el de piñuela con las piñuelitas ¿qué más? hay chuco maíz atol de maíz atol de maíz tostado no hombre es una gran cosa ¿sabes? a mí por eso me gusta Taco porque yo había descubierto un lugar en Ataco en el ¿cómo es que se llama? en el parque casi es que ir opuesta al parque hay una señora que tiene un montón de jarritos de barro y en cada uno hay atol uy no hombre falta panza exacto la panza es lo que falta vea pero si yo goce revoltido me duele el estómago si me tomo una de cada uno talking about that what's your favorite food ¿cuál es tu comida favorita? what's your favorite food a ver Elvis ya que tienes abierto el micrófono what's your favorite food I know arroz con leche arroz con leche pero más seco o más con leche más con leche más con leche cool who else quien más le gusta el arroz con leche o otra comida what's your favorite food Bridget hi teacher hi my favorite food is the soap of beans with rice with cream cheese avocado avocado no hombre si yo ya estamos haciendo la imagen del gran sopón que maneja ooh delicious si es una arroz pero cual los beans los regular beans o los brand new beans o la sopa de frijoles nuevos doesn't matter no importa no importa beans are beans right all over sí definitivamente es una gran cosa esa sopa yo tenía un estudiante que le echaba loroco a la sopa de frijoles y fíjate que una vez yo lo probé y verás que rico sabe cebollita picada oh yeah con rabanito o un huevo también ajá dejarlo ir oh yeah that's amazing que se cocen en la sopa what about you Raquelita what about you what's your favorite food um I don't have favorite food you don't have favorite food ok no I like everything eso me llega carburador universal yes yeah excellent sí no mis papás me enseñaron desde chiquitos que no a menospreciar nada ni andar sino que lo que uno puede y lo que te sea bien a mí me encanta la comida india ah sí una gran cosa sí así queda todo lo que pruebe el hummus que delicia mi respeto para el hummus yo voy a conseguir los ingredientes y me los voy a hacer dos es con garbanzos teacher no pues sí y otros ingredientes pero los garbanzos son muy duros tengo que cocerlos bien it's very delicious pero es una gran cosa sí una de mis comidas favoritas y súper nutritiva súper nutritiva ok gracias Raquelita gracias Raquelita gracias a ti Murby ¿cuál es tu comida favorita? híjole hola hola mi comida favorita quizás lo que más me gusta a mí es ¿no se dice los camarones? shrimps shrimps bueno yo soy alérgico a los camarones y curiosamente lo que más me gusta tomate un antialérgico y después te lo comes con todo confiado sí soy alérgico a los camarones pero yo tengo un amigo médico que así le pasa que él se le empieza a no sé si creo que se le cierra la traje y me dice mira me dice si no tengo vacía yo me meto un antialérgico y después me voy a comer un copelo pobrecito porque tienes razón o sea te gusta y sos alérgico qué mala onda sí los shrimps son una gran cosa riquísimo ¿qué es tu comida favorita? oh my favorite food is the traditional frijolitos cream cheese banana frijolitos but the pata to soap is delicious what the pata to soap pata de res sopa de patatús sopa de patatús what the oh you mean oh my god sopa de pata yeah that's amazing that's amazing una gran cosa it's delicious ay sí ay yo me dieron ganas pero después mi pancita sufre este Eduardo cómo es que le ha si es cierto es que mira entre uno va de edad pregúntenle los que ya estamos de puerenta para allá la concretera ya no es tan concretera como antes créanme antes hacías la sopa de pata con una coca y hoy es una bomba para vos y una gran cosa el mix muy bien very good Jaime what about you what's your favorite food store hello hello good evening good evening my my favorite food is mexican food mexican food specifically tacos I love tacos you love tacos doesn't matter si es garnitas forks if no tacos yes and do you buy them frequently or do you prepare them both ways both ways oh my god are you a chef no but I I try to you try to prepare ok chicas para conquistarlo la pancita tacos yes I like tacos that's amazing tacos oh yeah mexican food uff as raquelita says food is delicious no matter what right I love it thank you Jaime who else loves tacos besides Jaime stefi these are emerson nada i don't know morenita danny hi hi emerson what's your favorite food sir my favorite food is the chicken chicken yes fried chicken fried chicken campero she fried chicken what about you morena hi my favorite food food is fish and vegetable and fruit you see she has a variety oh my goodness very good thank you what about you stefi stefi hi my favorite food is all the soup i really love soup you really love soup oh yeah by heart yes delicious pero las de pata no me gusta eso sí no te gusta la de pata o sea que no te podría ir a tomar un sopón con Eduardo alright y a mi jefe que no le gusta la de res yo le digo pues que usted no ha probado como la hacemos nosotros ya a ver espérese espérese pero no me lo convence hay quienes tenemos problemas con el sopo de res porque se nos eleva el ácido ah pues que no que saberla hacer espérate no he probado la sopa de olla de Costa Rica una gran cosa algún día le voy a hacer además que se eleva el ácido úrico después ah sí sí la sopa de res se eleva el ácido úrico pero por qué carne roja ah ay pero pero es un cachito que te vas a tomar nada más o te va a dar gran bistec encebollado no sé cómo la carne no obvio si es carne de res tiene que ir la carne ah pues sí ni modo que joder el hueso aunque el sabe el hueso aunque el hueso le sabe rico no sí está bien pero Cesar ¿qué es para ti? ¿cuál es tu favorito? I feel good for me all food like Raquelita all food all you can eat especially meat meat y como dice Emerson se le sube mariscos ¿cómo se dice mariscos? ah seafood seafood is my favorite it's your favorite food se puede usar de pinta con con Marvin y con morenita porque Marvin loves shirms y morenita fish alrighty the bean soup is very good ah pues se puede ir con Bridget también porque Bridget should love the mejor thank you Cesar what about Ana Cecilia Romero casi no entro como no casi no entro pero entro he estado con un dolor de muela que no se imagina ay no como no he tenido eso en una deada cordal me está molestando desde diciembre me la iban a sacar y hasta ahorita todavía estoy porque no se la ha sacado hasta esta semana ay gracias a Dios porque eso sí que duele que no le dio chilín a usted pues no no se preocupe oiga como es alelí para eso tequila dice tequila pero ponete unos clavitos de olor eso te va te va a quitar el dolorcito de muelas oye fíjate que ahorita ya me tomé una un adiclo un adiclo y un anadent que bueno es para teléfono una nerviosina tómese la nerviosina es buena solo que perdón es que no es un polvito que te lo pones en la boca sí sí ay pero ese es más amargo que a ver qué pero funciona pero funciona en serio o la anestenca hay otra que se llama anestenca si anestenca pero por el momento también te puedes poner hielo eso te va a dormir mientras te hace efecto el analgésico good idea good idea si se quieren que levantar para ponérselo en el problema muy bien alelí what about you what what's your favorite oh love sir and shrink I love sir and shrink miren la que tienen piso ve no cuando me invitan miren langosta y camarones nada más le pide el cuerpo no way muy bien o sea que se puede ir con morenita y con marvin también vámonos pero vámonos a visitar al señor que vive en la unión porque él saca buen pescado y todos los mariscos tipo verdad what about you what's your favorite of it eh it's seafood too seafood ay qué rico si quién no and Edith what about you what's your favorite food buena Cecilia Rodríguez cualquiera de las dos que esté available ah sí muy bien I love fish fish igual que more yes very good ay quien no sé una gran cosa Shanti what about you good evening teacher good evening sir I love seafood teacher seafood very good yes Edith what about you my favorite food is pupusas pupusas typical food that's good quiero ver qué más María Corea what about you o Laurita o Gianni o Carito Cecilia Rodríguez hi teacher hi María my favorite food is pupusas pupusas too yes ah pues se puede ir con Edith de pinta verdad los planes de render that's good yes muy bien ok guys so you do you remember who said that loves bean soup who said that quien dijo que le gustaba las sopas frijoles hubieron dos frigid 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 and these are two yeah very good who loves seafood morenita marvin marvin raquel raquel santiago chanti eneita 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 que más falta uno cesar cesar very good ah who said the love chicken emerson emerson what about tacos jaime jaime yeah que más que más que más que más que más who love everything raquel raquel pero hay alguien más alguien dijo que le gustaba la sopa de pata si pero pero que no hemos llegado a esa solo raquelita no puede cesar si fue cesar exact who loves pupusas maria correa edith edith very good y a ver who love sopa de pata edu edu very good a ver a quien nos le preguntamos ay 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 a quien nos le preguntamos a la Sule no le preguntamos y la Sule es like no way no way did you not hey what's your favorite food Sule ahorita que la Sule come de casi de todo lo que puede ver i like i like i like i like salvadorian food i like top chipilines chipilines y mora oh yeah y mora good very good spinach fuente de hierro si tiene que comer muchas cosas verdes hoy vegetables vegetables i love it seafood seafood ah puedes comer menos atún y salmón ni conchas no puedes comer ni conchas ni ostras ni nada de eso ni cocteles nada nada ni sushi estoy mal unos cuantos si no creas en una dieta que uno tiene pero bárbara pero vale la pena vale la pena vale la pena perdone mi ignorancia yo sé que ella está embarazada pero porque no puede comer mariscos en que afecta los mariscos no afectan cocidos pero los mariscos si afectan crudos por la bacteria porque si ya has agregado una bacteria en tu cuerpo o tienes una infección en el estómago no te pueden dar ningún antibiótico entonces para evitar que llegues a esos extremos mejor no por el bebé exactamente lo que es atún y salmón tampoco por los elevados niveles de mercurio entonces entonces es también dificultad con el cerdo si cerdo no puede comer no puede comer chicharrones exacto no puede no puede hay muchas cosas que uno no puede comer si lo que puse only only soap de moras y chipilines ah si y vegetales casi todos pastamón entonces ya ve Emerson hasta de medicina tan rico de plátano se lo perdió si yo como mi hermana acaba de tener su bebé y como es diabético entonces yo ya me pongo un montón de cosas como estuve ayudándole wow tiene unas restricciones cosas serias pobrecita pero ahí está la bebé ya tiene cuatro meses y está bien primeramente dios yo la veo en este año vienen para el salvador which is really good al fin la voy a ver esa gordita cachetona bien guapa que está congratulations ay si es mi niña bella así que yo yo feliz de la vida ay me encantan las niñas si aunque los niños también pero las niñas porque hay un montón de cositas para arreglarlas y ponerlas bien bellas divinas y a las niñas les puede poner cualquier cosa y se ven bien en cambio los niños no pasan de pantalones y shorts es triste y la ropa es más cara bueno la ropa de los bebés en general es más cara que la de uno un par de zapatos puede coser y lo dejan tan rápido teacher increíble yo he comprado para mi hijo a veces ropa y es más cara la ropa de él que la mía ah si definitivamente con que es más cara de los perritos que la de uno imagínate una camisita así 4 box 5 box increíble pero es la verdad bueno hablando de pulpo flotante y de periquitos voladores let's go back to business después del gran chamberío que teníamos hoy pero estamos bien porque we are talking about that it's good muy bien ya ven los hago hablar en spanish y en english hey guys what it is today by the way monday monday 6 monday 2023 6 2023 fantastic thank you emerson escribilo porfa can you write it down for me please me yes you why me you were the first that came out of my mind wait a minute wait a minute you remember that son 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 solo que no se vaya a tardar hasta al final de la clase just that he was the one who i selected today or you can say he was the one that i selected right who or that verdad cualquiera de los dos who or that hey talking about that eso vamos a ver hoy mirad february february espérate espérate que casi me va a dar un infarto espérame dale pues donde casi me va a dar un infarto espérame no le digan no le digan dejemoslo que lo vuelva a escribir donde monday un chanel seman le voy a dar no digan nada no digan nada dale otra vez mrs emerson uy no no fíjate que son tres cosas que no van bueno que si están pero está el orden no va bueno está bien y el veinte veintitrés está bien lo de medio no bueno porque acuérdate que primero va al mes y después va al día y february es con mayúscula sí y le faltó el acento al final el acento no el punto dele dele otra vez espérame voy de vuelta dele pues siempre en el man de t-shirt montay 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 coma we're good february february esta cosa me lo corrige february échale la culpa al keyboard va a querer 2023 es es no way así casi pero la cosa es que es february como es el mes es con f mayúscula no es minúscula no es mayúscula disculpe pero es mayúscula porque es un nombre propio de mes mayúscula es que en español se escribe con minúscula en español pero como estamos hablando en inglés you're gonna do it that way this is english class no spanish class y igual fe te sería malo very good ex hoy sí mira monday february 6 2023 hasta que lo escriba bien muy bien good job yo sé que lo hice sudar pero jamás se le va a olvidar por lo menos which is really good guys se acuerdan que yo acabo de decir porque él dijo why me verdad pobrecito ya estaba llorando y tenía un guacal a la par ok I said Emerson was the one who or that I selected to ride today's date que dije yo Emerson fue la persona que yo elegí o quien fue elegido por mí para escribir la fecha de hoy ajá cuál fue lo que yo usé el who y el that qué es eso se recuerdan ya no han oído o no sí en la plataforma está uno ajá cómo se llama eso se recuerdan no cómo se llama eso question 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 w w w w w w w question eso se llama relative pronouns oh relative pronouns for people and things por ejemplo si yo digo voy a poner este mira fíjate que el relative pronouns el who y el that por ejemplo esos dos se utilizan cuando se está hablando de alguien es para un es para por ejemplo yo tengo dos sentences que todas las dos terminan en punto pero las dos hay algo en común que son como los sujetos pero son dos senten separadas entonces como el sujeto se repite lo que yo tengo que hacer es usando el who y el that lo uso y yo uno las dos oraciones para hacer la una se los voy a dar un ejemplo ya van a ver vaya si yo por ejemplo pongo así mira se lo voy a poner acá uy quiero ver he's an actor pongo espérense todavía no lo voy a terminar de escribir he's an actor es una sentence verdad porque aquí tengo un punto vuelvo a decir otra vez he often plays unusual characters he's an actor punto él es un actor usualmente hace el papel de de roles inusuales verdad pero entonces fíjate ahí hay dos sentencias ¿no es cierto? ¿cuál es el sujeto que se repite ahí? sí yo digo él es un actor punto él usualmente hace papeles inusuales punto ok entonces yo lo que tengo que hacer es que yo tengo que unir esas dos oraciones y convertirla en una pero borrar un sujeto porque es algo redundante ¿no crees? tal cosa he's tal cosa entonces para eso se usan los relative pronouns de who y that puedo poner ya sea who o ya sea that no hay ningún problema entonces ¿cómo quedaría esa oración con el who y el that? bueno veamos he's an actor who teacher y no afecta en donde tiene que colocar el who y el that tienes que tienes que no porque tienes que usar para coordinarlo tienes que usar tienes que ponerlo en medio por ejemplo si vos y eliminamos el his eliminamos el segundo he ok porque el primero dice que es exactly by mira aquí he's an actor who or that dependiendo cualquiera de los dos puedes usar often plays unusual characters unidos ideas en una simple sencillo y ya no se ocupa el punto no ¿por qué? porque ya las dos oraciones las hiciste una y te hace el segundo he porque obviamente no lo necesitamos porque hicimos una de las dos oraciones hicimos una y como unimos las dos ideas con el who o el that que es el relative running eso es por ejemplo el who y el that también es más que todo para personas ahora bien también se puede usar el that para para cosas pero también puede usar that or which el that se puede usar chicos tanto para relative for people y for things para personas y para cosas pero el who solo va a ser para personas y aparte del that para things para cosas vamos a usar algo que se dice which que sería cual por ejemplo ok vamos a ver it's a movie es una película it's a movie right uno it stars leonardo dicapio por ejemplo ya saben de que me estoy acordando verdad verdad leli yes titanic ajá dicaprio vea bye dicaprio si ustedes se fijan hay dos sentencias it's a movie it's a stars leonardo dicaprio bye ok yo quiero fusionar esas dos pero si ustedes se fijan aquí ya el sujeto ya no es el who sino que sería el it's que se está refiriendo a la movie vea entonces entonces diría yo diría yo it's a movie como podemos poner el that pero también podemos poner el which which or that stars leonardo dicaprio sencillo ajá jaime no 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 sé como lo veo con los ojos para arriba that's what I'm asking him I was I was trying to to pronounce to pronounce yes ah va estabas ahí haciendo de checkspere ok cool está bien no hay problema that's good no yo siempre pregunto por las dueling no vaya a ser very good ven que sencillo es vaya si yo le digo ajá a quien le gustan las caricaturas I love I love si yo te digo por ejemplo Toy Story 3 is a movie como estoy hablando de Toy Story 3 podríamos usar el that pero en vez de that podríamos usar who o witch 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 estamos hablando del movie verdad de una cosa de assim entonces no una persona exacto no una persona entonces como completarías tú esa sentence Toy Story 3 is a movie witch qué idea se les viene which is aventures special aventures which is ajá which is shows special aventures very good estamos bien otra pregunta otra sentence Cameron Diaz is an actress ajá Eduardo que ya te di la cara de Cameron Diaz is an actress who ajá que me ayuda ahí no saben quién es la Cameron Diaz vea vaya entonces por muy breve la oración ajá Guarenita Cameron Diaz is an actress actriz very tall who's very tall very good vaya puede decir cualquier cosa who played the angels right se acuerdan de los the charlie's angels right yes vaya pueden decir un montón who work with Jim Carrey in the mask ven hay un montón de cosas que pueden decir de la Cameron Diaz vaya ya ven vaya hoy para los más recientes para el Stephanie para la Raquelita para Marvin etc Justin Bieber is a singer ajá ayúdenme baby baby no ajá who who what who is a bad a bad singer who is a bad singer it's very ugly it's very ugly yo no opino nada vaya ajá quien más vaya vamos a poner otro The Simpsons is a TV show which 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 or that which that pronostic the future which has the highest renting in New York for example no sé how do you say perjudicial para los niños ah ¿cómo se dice perjudicial? ajá what is good? young girls young girls young girls not good ajá it's good it's dangerous for kids it's dangerous for kids ok for children for children 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 sí porque si se dice children es más de uno alright si se dice child es uno si se dice children está mal es children es children porque ya el children ya es plural no nos tiene agregar la S muy bien lo fue hiciste ajá very good ya ven vaya le voy a poner más a ver vaya quiero ver ah sí Marvin Marvin mira te voy a dar dos sentences dos sentences ya te lo voy a escribir ya ha jugado Super Mario Galaxy 2 I don't know no pero tengo una idea ah vaya tengo una idea Super Mario Galaxy 2 vaya espérate espérate que te voy a dar dos sentences ahorita y vos me la vas a hacer en una te parece te voy a dar el beneficio de la duda y me lo vas a decir me lo vas a decir no me lo vas a escribir porque ahí te vamos a practicar speaking no writing vaya te voy a hablar en dos partes it's a video game vamos a ver tratan punto vamos a tener la otra parte vaya mira Super Mario Galaxy 2 it's a video game punto una idea it's fun for all ages uy perdón se me fue la de ages espérame se lo voy a ver a escribir Super Mario Galaxy 2 it's a video game ajá ya te que se me fue una volada a ver menos mal que me di cuenta a tiempo it's fun ajá for all ages ah oi si ve me faltó la g en ages ok bye hacerle caso a la segunda vaya tenemos dos ideas ok de que estamos hablando de que no de que de que de las edades o de Super Mario Bros o que de Super Mario ajá de Super Mario 1, 2, 8 vaya de Super Mario Super Mario entonces estamos hablando de algo o de alguien ok de algo algo de algo algo porque es un videojuego exactamente entonces usarías who or which 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 y puedes usar which cualquiera de los dos which or that ajá entonces Super Mario entonces unime dos dos ideas y háceme la una de Super Mario Galaxy 2 it's a video game it's a video game which form which form for all age for all ages very good job which is fun for all ages exactly perfecto ya ves sencillísimo muy bien démosle a la otra a quien le gusta la la Jodie Foster a nadie Luis que bárbaro Luis chup Adel no la vamos a poner esta que tienen que ser unas personas que son con un montón de conocimiento a ver ya van a ver esto se la voy a dar a Lely ya van a ver you can do it ¿por qué yo lo decí? what I mean vaya miren Jodie Foster is an actress ¿verdad? punto yes he began el pasado de begin ¿se acuerdan? her career at the age of three ella empezó a la edad de tres años ¿cómo tú harías esto dos en uno? usarías who o usarías which no who muy bien Tani Jodie Foster is an actress who began her career at the age of the tree after after very good acuérdate que es began pasado de begin very good exacto very good a ver ¿a quién le gusta Ben Affleck? ¡ah! ¡ay, Dios mío! no, hombre, pero espérate no solo vos a Lely voy a ver ahí Ben Affleck se lo voy a dar ahorita a Ana Cecilia Rodríguez se lo voy a dar a la Jennifer Lope le gusta bueno no, yo estoy hablando aquí de las chicas fíjense que estaban diciendo de que en las últimas premiaciones Ben Affleck se veía asado yo digo ¿por qué quieren que el hombre se esté riendo toda la vida? sí o sea cada quien me diga estar solo en el día estoy gritando porque se veía ya vaya Ana Cecilia oye Ben Affleck es un actor también un director ¿cómo haría esas dos en uno? Ben Affleck es un actor who also a director very good who's also a director very good a ver Emerson hi no sé por qué verdad pero tuve la curiosidad te voy a poner a una que tal vez creo que te gusta Beyoncé es un cantor ah sí ah verdad es un body beautiful she has a beautiful body sí le di clase yo sí in my in my dreams Gannis en mis sueños vaya Beyoncé es un cantor she's acted o she has acted in several films a ver Beyoncé es un cantor que es un cantor en varios films que ha actuado que ha actuado tú dices dicha pero entonces en el segundo te acuerdas she's cómo sé qué es el verbo tuveo cómo es el verbo have sencillo te fijas que después del verbo she's hay un está el verbo en pasado o pasado participio en otras palabras acted entonces eso te va a dar la indicación de que es el present perfect porque tanto el is por ejemplo en she se puede dar apóstrofe s usted dice she is a pero en el presente perfecto si el has en este caso has verdad porque es tercera persona lo abreviamos apóstrofe s tiene que lo está haciendo las veces del verbo auxiliar y tiene que ir un verbo después de y normalmente el verbo siempre va como es presente perfecto es el pasado participio del verbo y como act es un verbo regular por eso va ed entonces este apóstrofe s no es is es has miren que interesante ya ven repita lo mismo emerson a ver si entendió ay dios forget it muy bien no no se preocupe porque cree que no se lo puedo repetir dale pues el micrófono es all yours el micrófono es todo tuyo ok se sobreentiende que llevaría el apóstrofe s porque la siguiente palabra está en pasado perfecto es ok not really pero ahí vamos ya ve pero sí le quedé por lo menos la Lelisa está desmuyendo la risa but that's ok you did your best hiciste tu tu mejor esfuerzo which is good para esta no la voy a escribir esta solo la voy a decir y voy a ver quien quien digo yo que me lo va a poner así con comparisons or relative pronouns of people or things vamos a ver díganme entonces sería who ahí who sería sí sí porque estamos hablando de ella who or that ok who or that exactamente muy bien saben quién es el quién es el lórax ¿verdad? ya aún no he oído hablar del lórax sí ¿verdad? es una el de la película de caricaturas vaya perfecto vaya Jaime Jaime te toca a ti vaya solo ahí the lórax is a film esa es la primera sentence the lórax is a film yes it was adapted from a children's book a lórax is a film it was adapted from a children book dale the lórax the lórax is a film which was adapted from a children's book children's book fantastic very good job eneida eneida jaden smith is an actor jaden smith is an actor he's the son of will smith jaden smith is an actor who who i don't remember the verb who's the son who is the son who is the son ah who been who's the son who is the son que es el hijo who is the son ah who was the son no was no porque todavía está vivo ah who's the son of will smith who's the son ah sí who's the son of will smith muy bien vaya ahora chicos les voy a poner un audio de usted van a oír cuatro personas hablando acerca de their hollywood favorites y yo lo que quiero que ustedes cachen es qué actor qué actriz o qué movie están describing can you guess pueden adivinar can you guess the actress actor or movie each person is describing can you guess the actress the actor or movie which person is describing yes i can you can hopefully you can yo espero que yes a la de yes vea muy bien entonces vamos a poner el audio solamente el audio no les voy a poner nada más y vamos a ver qué onda si mija a ver si si me lo pueden cachar o no me lo pueden cachar vamos a ver espero que si chicos que lo puedan cachar a ver very good 89 89 89 89 perspective okay ya se lo vamos a poner tengan paciencia ya voy paciencia page acuérdense que ya los jovencitos ya no estamos tan rápidos como antes vayan ready yes i ready yeah yes i ready come on yeah okay come on it's monday the last week devuelo pues 89 exercise eight perspectives it's about part a listen to people talk about some of their hollywood favorites can you guess the actress actor or movie each person is describing one he's an actor who often plays unusual characters he's fantastic as the mad hatter in alice in wonderland and captain jack sparrow in the pirates of the caribbean movies uh-huh what is she talking about the caribbean johnny johnny sparrow johnny johnny deb johnny deb johnny johnny this action movie came out in 2010 and stars leonardo dicaprio as a thief who is able to steal information from people's minds it's kind of confusing but the special effects are amazing ajá se estrenó en 2010 leonardo dicaprio es un ladrón que puede quitar información de la mente de las personas el origen creo que si vea incepción para requelita me llega me llega going back to business te mola la tercera pues bárbaro bicho se nota que son los negros no mentira es un film que fue dirigido por james cameron es un film que toma lugar en el pandora en el 2154 es una historia sobre la clasht de culturas y civilizaciones ajá y esta avatar 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 dice que abrieron una caja de pandora no abrieron una caja de pandora que está en el lugar de pandora en el año 2051 vea es el avatar cual es los azulitos ah pues si es la primera vea porque hay dos vea si acaban de desordenar la segunda ah si ya la vi bien chiva muy bien démosle la otra pues el último de mover Michelle no sé por qué no lo comparte espérame que no me quería dar aquí el compartir pero ya vamos 4 she's an actress who is excellent in both dramas and comedies i loved her in mamma mia and the iron lady i haven't seen a lot of her earlier movies though mamma mia iron lady quien es quien es maryland streep maryland streep maryland streep yeah cuando dicen mamma mia que bárbaro ustedes como no si brilli pasa viendo solo netflix siempre 8 horas en netflix pues es bárbaro that's good bárbaro chicos ven como se usa el who y el which y el that ahí ven que aunque la gramática no a muchos les gusta Alex Emerson pero ven como en nuestra vida diaria es really useful es bastante útil de hecho ustedes lo usan lo que pasa es que no sabían como era es el ustedes ya no usan el who's ya no usan el that ya usan el which esos son relative pronouns pero hoy ya saben que se llaman relative pronouns hoy si vean ya ven yes thank you está bien fácil no pues si ustedes son bárbaros muy bien fíjense bueno hoy chiquillos quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver ah sí 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 se acuerdan como calificar las movies es arabeals como se dice pobre pobre pero en las películas no va y miren le voy a poner la gente no 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 calificar la las las movies está fair que es como como aceptable si usted quiere decirlo de esa manera good que estuvo buena y la última que obviamente estuvo más que archi recontra genial wonderful excellent ah miren si usted puede calificar se acuerda se acuerda que van como las estrellitas así como cuando tú hablas en whatsapp y te dice que cómo estuvo la videollamada o el sonido entonces tú tienes entonces tú tienes que estuvo que estuvo maravillosamente chévere pues sí chivísimo bueno no my real no my real friends mañana vamos a jugar algo que ustedes creo que si les de hecho ustedes los usan mucho vamos a jugar mucha mímica mañana y también y también se van a se van a acordar de todos los emoticones que nosotros utilizamos cuando hablamos y vendamos mensajes por whatsapp ya van a ver de qué vamos a ver mañana no se preocupen va a estar chivísimo por ejemplo si yo pongo dos puntitos y una y una cosita así como que si fuera C ¿qué estoy diciendo? ni idea tengo dos puntitos no tiene ni idea no puede ser así es C sí así ve como lo acabo de poner así es C pero si lo pongo con el otro al revés contento ajá correcto entonces hay diferentes emoticones vea pero ¿cómo usted por ejemplo pondría that was scary eso fue como aterrador I'm sleepy I have a terrible cold I don't know what to say ¿cómo lo diría en emoticón? interesante ¿verdad? todo eso lo vamos a aprender por ejemplo ¿qué es esto? ¿se ha fijado que a veces a uno cuando está nervioso o algo le agarra esta manilla o a veces estás así ve que ya te vas a quedar calvo porque estás en este estilo así ¿cómo se dice eso en inglés? y que chico me quedo mira sin rulo muy bien muy bien muy bien muy bien alright ok guys we're gonna talk about that tomorrow ok bye ya puedes un beso un beso un beso se lo dure la muelita hugs and kisses bye 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 Gracias por ver el video.